¡Uf! Bueno, ya otro fin de año ya, Dios mío. Estoy estupenda. Ahora en realidad, oh, me duele todo. Pero ¿por qué me duele tanto la espalda? ¿Qué tengo? Es como... ¡Oh! ¡Oh! Dios mío, no puede ser, no... Vale, vale, se acabó. No, definitivamente, es un propósito que me pongo. No pienso salir más. Es más, que alguien me traiga papel y boli, por favor. ¡Papel y boli! ¡Papel y boli, por favor! Oh, hola, Javi, te noto cambiado. He ido al gimnasio, un poco. Sí, sí, debe ser eso, debe ser eso. Bueno, venga, va, déjame, que voy a generar mis propósitos. Ah, a ver. Querida yo del futuro, hemos hecho un viaje muy largo hasta llegar aquí y creo que es hora de que te pongas propósitos realistas para 2014. Anula la suscripción del gimnasio porque lo único que pierdes es dinero. Eres de brazo ancho, asúmelo y vive con ello. Será más feliz o por lo menos tendrás más dinero para chocolate. Conserva el trabajo. Vale que siempre has querido ser pupila de Yoko Ono y amante de Angelina Oli, pero de cajera no se está tan mal. Por lo menos da para comer y para pagar la comida del gato. Siempre has querido dirigir una película. Confórmate con ir al cine. El día del espectador. Y nada de 3D. La estabilidad emocional está sobrevalorada. Toca algún culo de vez en cuando, el de Javi, cuando te quite la orden de alejamiento. Conserva a los amigos. O mejor, adopta a otro gato. No dejes de viajar a casa de tus padres, en fecha señalada, si te lo pagan ellos. Lee más. Dile a Lou que te aconseje algún libro interesante. Bueno, casi mejor que te pegues cachos del Quijote en los botes de champú. Harry Potter. Ponte guapa. Sal. Disfruta. Eres joven. Pero sin pasarse. Solo los fines de semana. Los viernes. Bueno, vete de tranquis con los amigos después del trabajo. Acuéstate después de las 12. Sin el gato. Bueno, con el gato, que siempre da calor. Y sobre todo recuerda que eres afortunada de tener a gente maravillosa a tu lado. Y que siempre te hacen sentir mejor. Incluso cuando más lo necesitas. Sin ellos solamente eres... ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Bolli! Pero, ¿qué decís? Pero si mi cumpleaños fue en noviembre. ¿Seguro? Claro que sí. Os invité a todos. Yo no lo recuerdo. ¿Por qué no vinisteis? Ah, pues igual es eso. Sí. Pero eso es lo peor. Siempre me hacéis sentir como si no sirviera para nada. Y encima que yo tengo detalles con vosotros. No, no quiero apagar las velas. Soy deleznable. He intentado por todos los medios, de todas las maneras posibles y por haber que... Que no. Ya está, ya está. Dale, dale, dale. Es que... Venga, hoy. Tenemos una cosa para ti. Un regalito. Toma, ahí. Ahí lo llevas. ¿Qué guapa es? Es un amor, es un amor. Como le digáis a alguien que os he abrazado, os meto en el cuarto de limpieza hasta que acabe el año. Un amor, un amor, un regalo. ¿La quieres o no la quieres? Y así fue, como Bolli se convirtió en un ser humano. Y dejó de ser una arpía, uraña y vengativa. Rebosante de maldad. ¿Pero qué dices, loco? ¿Qué dices? Y esto acaba de pasar hace cinco minutos, pero ¿cómo puede ser así? ¡Uy, Dios mío! ¡Es que os odio! Igual el cuento hay que reinterpretarlo. Pues se ha mejorado como era antes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!